De hoy vamos a... Pasen adelante, por favor. Pasen adelante. Bien, bien. Hoy vamos a hacer la clase sobre auscultación. Más o menos las pausas... Porque son las pautas generales que se dijo el día de ayer. Son todas las pautas generales. Pero el examen es siempre parte anterior. Entonces, anterior, posterior, no se olviden lateral, como siempre, proyección de uno medio, lateral, anterior. No se olviden de ese punto, es capital. Y que el examen, cuando se hace de arriba hacia abajo, unilateral, 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 unilateral. Y después, comparativo, comparativo, comparativo. Eso es importante. Entonces, se comparan los lugares que meten, ¿no es cierto? Este es el orden. Siempre sigan esta metodología, por favor. Con su historia clínica, sigan esta metodología. Que sea para toda su vida. Porque ustedes van a ver una serie de historias clínicas en los distintos servicios. Totalmente incompletas. Van juntos, precipitando y se acaban de resaltar el respiratorio. Entonces, este es el orden. Este es el orden. Primero, murmullo. Después, soplos. El soplo es la modificación del murmullo. Por eso va después. Luego, los ruidos agregados y alineados, ocultan la voz del paciente. Va a ser la verdad del orden. Estos tesuros. O sea, no, el anterior. O sea, en el murmullo se forma, en sí, en el alveolo, ¿no? Pero es la entrada del aire que entra, se modifica en la glotis, baja, llega al alveolo, se modifica. Ahí se forma. Y después se transmite. O sea, se transmite del alveolo hasta donde ustedes están colocando el estetoscopio. En cualquier parte del tórax. O sea, se forma y se transmite. Pero, en sí, el alveolo tiene mucho que ver con él. Entonces, hay que ocultarlo, ¿no? Si ustedes colocan el estetoscopio a una persona normal, entre ustedes, por ejemplo, pueden escuchar cómo es el timbre, ¿no? Yo les puedo decir timbre dulce, es timbre dulce. Tienen que colocarle estetoscopio, escucharlo, para ver qué es el timbre dulce. ¿Perdad? Y luego, hay dos partes en el murmullo vesicular. Una de la inspiración y la inspiración. La inspiración es todo el tiempo. Todo el tiempo. En la inspiración, las dos terceras partes. La última no se escucha generalmente. Es el último tercio, no se escucha. Eso es normal, no se olviden. Cuando se igualan, ya es patológico. O sea, cuando se igualan, es patológico. Vamos a seguir. A ver, los que tienen el estetoscopio, se colocan acá. Por favor, los que tienen el estetoscopio. A ver, si pueden respirar, por favor. Yo les voy diciendo. Si pueden respirar. Mejor dicho, en el tránsito. Entonces ahí, respiren. Van a escuchar todo lo que está escrito acá. O sea, es así. Intenso, áspero. Si yo les digo, teóricamente, no saben qué es. Pero tienen que escucharlo. Y después, tono elevado. Después van a comparar con el murmullo. Tono elevado. La inspiración se escucha. Hay una pequeña pausa. Sienten la inspiración. Toda se escucha con una pejer. Y después la inspiración se escucha prolongada. La inspiración. Eso lo va a diferenciar del murmullo de circular. Bien. Seguimos. Ahora, colóquense en este ojo, aquí. Acá. En el tercio superior de acá. En el zapato. Todo lo que es en este ojo. Respiren. Entonces, ese es el timbre y dulce que es. El timbre y el libro. Así es el murmullo de circular. Ustedes se van a dar cuenta de los dos tiempos. Inspiración, inspiración. Pero no hay la pausa que aliviera acá. No hay la pausa que aliviera acá. Y van a ver que el último tercio no se osculta. Eso es normal. O sea, ustedes no oscultan su último tercio porque están normales. Entonces, esta es la diferencia. Este de acá, cuando se traslada acá, acá o a esa parte posterior, es como un soplo. O sea, ya se está modificando acá el sonido. El sonido de un nivel superior. ¿Por qué? Porque hay algo en la línea. Bien. Entonces, ¿en qué circunstancias puede estar? ¿En qué circunstancias puede estar? Entonces, ya, por favor. Por favor. Entonces, miren, el murmullo de circular, ¿en qué circunstancias está aumentada intensidad? Aumento de intensidad. En el niño. Ustedes en un niño colocan el cetocopio y van a ver que está aumentado de intensidad. Eso es normal. Completamente normal. Y después, cuando hay respiración suplementaria. Ahí hay aire de respiración suplementaria. A ver. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué le indica eso de respiración suplementaria? Si no, me voy a sentir mucho más. Porque estoy hablando de la altura. ¿En alguna parte del pulmón hay otra parte del pulmón que suple? Esa diferencia. Ya. Gracias. Siento bien. Entonces, si yo tengo una patología acá, si tengo una patología acá, este pulmón suple. O si tengo una patología en la parte superior, la parte de abajo suple. Eso se llama respiración suplementaria. O sea, si yo tuviera una patología acá, coloco mi cetoscopio, yo voy a encontrar el murmurio vesicular. Aumentado. Aumentado de intensidad. ¿Ya? Y eso es normal porque está sufriendo la función del lado comprometido o de la parte comprometida. O sea, ¿en qué circunstancias tienen un... Ayer devolví el... El pulmón o no? No devolví. ¿Era en el nuestro grupo? Ah. Bien. Porque para poderles explicar, hay otras cosas. Me piden, pues si me dan el pulmón, me piden. Yo no lo pido. Ya, gracias. Entonces, eh... Miren las circunstancias en que se puede alterar o disminuir el murmurio vesicular. Entonces, la alteración y la producción. Les había dicho que la producción, ¿dónde es? Acá. Acá. Es la producción. Entonces, la alteración es de la producción. Vamos a ver. Esto se quedó. Acordado. ¿Lo ven? No ven nada. Y si podemos cambiar la luz. La luz. Se ve mejor, ¿no? Ya, correcto. Entonces, miren. Por ejemplo, se cae una condensación. Puede ser neumonía. Correcto. Yo coloco el estetoscopio aquí. Viene acá. Viene el sonido. Mejor dicho, acá. Llega acá a esta zona que es condensación. No voy a escuchar. El murmurio vesicular. El murmurio vesicular. El murmurio vesicular puede estar abolido o disminuido. Si esta condensación es amplia, si esta condensación es superficial, cero, no pasa nada. Si esta condensación es profunda o esta condensación es no muy amplia, entonces el murmurio puede pasar, pero disminuido. Estas son las dos circunstancias, ¿no es cierto? Y luego también cuando hay cavidad. Bueno, supongamos que ahí hay una cavidad. Siempre para que haya síndrome cavitario es necesario que haya una condensación pericavitaria. Para que haya síndrome cavitario. O sea, en el síndrome cavitario, el murmurio vesicular no pasa porque hay un tejido pericavitario. Hay tejido, entonces no va a pasar acá el murmurio vesicular. Entonces esas son las dos circunstancias. Luego cuando hay obstáculo en la vida aérea, ¿no? Por ejemplo. Ayer les dije que podría haber una obstrucción en el bronquio. Entonces si hay una obstrucción en el bronquio, se reabsorbe el aire, se colapsa el pulmón. Bueno, lógicamente está colapsada esa zona, no pasa el murmurio. El murmurio no pasa en función de qué grado de obstrucción tiene el bronquio. Si está totalmente obstruido, por ejemplo por un tumor intraluminal o extraluminal, entonces el murmurio vesicular no pasa. Pero si está subostruido puede pasar y entonces el murmurio está disminuido. Luego dificultad de movimiento respiratorio. Esto es cuando el emfisema es final, ya. Terminal. O sea, si el emfisema está empezando no piensen encontrar alteraciones del murmurio vesicular. ¿Ya? Cuando es el emfisema, terminan. En el asma, igual que le comenté ayer, cuando hay un síndrome obstructivo difuso, síndrome obstructivo difuso de los bronquios, o sea, ambos, pulmones, y el síndrome obstructivo es muy marcado. Esto es en el caso del estado asmático. Incluso en el estado asmático, cuando está, es el 5% que se llama síndrome obstructivo difuso de los bronquios. Ese tipo de pacientes están tan obstruidos que ustedes colocan en el estetococcio y no se oye nada. Eso recibe el nombre del pulmón silencio. El paciente, ya que se ahoga, pues, ¿no? Está muy, muy, muy alterado el paciente. En ese tipo de pacientes. Felizmente no son todos los pacientes asmáticos, ¿no? Entonces, en el asma puede ser, puede ser también cuando hay derrame pleural. O sea, si hay derrame pleural, lógico, no pasa el hormonio vesicular. O cuando hay enfisema, está malo, está malo el, perdón, cuando hay nemotoras. O sea, presencia de aire en la pleura, también no pasa el hormonio vesicular. Y también cuando hay, lógicamente, una obesidad mórbida. O cuando hay, o cuando un paciente tiene un edema generalizado, muy bajada. O sea, un edema muy generalizado. Seguimos, ya, por favor. Ese es la, la, el resumen. Seguimos, seguimos, pasamos. Seguimos, seguimos. Ya. Bien. Les dije que después tenía los ojos. El sopro era la modificación del hormonio vesicular. Cuando encuentra medio alterado. Entonces, el sopro, o más después, encontramos ese lugar. El sopro es todo lo que dice ahí. Pero, lógicamente, igual hay que escucharlo. Entonces, ¿cuál es la onomatopeia? A, E, O. O sea, como si fuera A, E, O. En los dos tiempos. Este sopro es de dos tiempos. Y, eh, se sequeja un poco a lo que ustedes escucharon acá. Pero de menor intensidad. O sea, dos tiempos de menor intensidad. Y no hay la pausa, por si acaso. No hay la pausa. Si no, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Dos tiempos. Para que exista, para que exista, sopro tubario, es fundamental que haya condensación. Si no hay condensación, no hay sopro tubario. Y hay otros requisitos, ¿no? Un poco de... Acá puede ser. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya más o menos. Entonces, condensación. Esta condensación tiene que ser amplia y superficial. ¿Por qué superficial? Porque ahí llegan bronquios de dos milímetros más o menos. O bronquios de cuatro milímetros de diámetro. Que son esenciales para que se pueda producir sopro tubario. O sea, por eso tiene que ser superficial. Y que haya una vía aérea permeable. Si no hay vía aérea permeable, no se produce el sopro. O sea, vía aérea permeable, esta condensación con ciertas características, ¿no es cierto? A donde llegue un bronquio de cuatro milímetros de diámetro. Solo así se producirá sopro tubario. El ejemplo clásico, ¿cuál sería? De una condensación. ¿Esto es la neumonía? La neumonía. Es lo que vamos a ver por supuesto. Una neumonía de cualquier índole. ¿Esto es bacteriana? ¿Esto es tuberculosa? ¿Tenía neumonía tuberculosa? Las neumonías, los procesos espirales, las neumonías, por gérmenes agentes, como el hipoplasma neumoníae. Todas ese tipo de neumonías, como no consolidan, recuerden que había comentado de la consolidación, era más o menos, era muy intersticial, no consolida, o sea, no reúne el requisito para el sopro tubario. Ustedes en las neumonías artísticas, no van a olvidar, no van a encontrar soplos tubarios. Eso lo diferencia a la neumonía bacteriana de las neumonías artísticas o privados. Bien. El otro soplo que vamos a estudiar es el soplo cavital. El soplo cavital es un soplo en O, en esa forma. Bueno, dos tiempos, pero al redominio inspiratorio. Y estas son las características, ¿no? Para jugar el soplo cavital. La mejor forma de comparar es escuchando una concha de mangas. Coloca el oído. Igualito, cuando hay ahí que entra, entra la cavidad, etc. Y ahí, tal vez se les dice una resonancia. Ese es el soplo cavital. En el soplo cavital, para que exista soplo cavital, se necesita que haya cavidad. O sea, ¿en qué cavidad debemos encontrar? Generalmente la tuberculosis. La cavidad es tuberculosis. O también, en las cavidades, por ejemplo, de un tisquidatírico que se ha evacuado, que se ha expulsado, que se ha quedado la cavidad y alrededor se forman tejidos pericavitales. Se siente también a veces en, yo nunca lo he escuchado, en bronquectases, los libros dicen. En ciertas bronquectases saculares, porque son así las bronquectases saculares. Así, la bronquectase sacular. Entonces, acá, se llena, pues, de un contenido inflamatorio. Se inflama estas partes. Y da la apariencia de una cavidad con tejidos pericavitales. Entonces, eso puede dar soplo cavitales en algunas circunstancias. Nunca lo he escuchado, puede ser que ustedes algún día lo escuchen. Bien, luego el plebral, soplo plebral. El soplo plebral es un soplo en E, o sea, solo es expiratorio. Es bien suave. Se siente muy suave el soplo plebral. Y este soplo plebral se caracteriza porque está localizado. Eso es para diferenciar el soplo tubario. El soplo tubario no se localiza, se irradia. Nosotros, a veces, lo hemos escuchado, irradia la parte contrarateral. Entonces, es muy importante saber quién se irradia. El cambio del soplo plebral no se irradia. Y, este soplo plebral, generalmente, es, perdón, estiratorio. Para que exista soplo plebral se necesita que haya derrame. O sea, tiene que haber derrame para soplo plebral. Y, estos derrames deben ser moderados. Ni masivo, ni en pequeña cantidad. O sea, tiene que ser moderado. Después, tiene que haber un tejido acá para encrimar. O sea, por presión del derrame. O porque se lesionó esta parte del pared encrimar. Como si se consolidara esa parte del pared encrimar. Puede ser por presión, que se colapsa. O como si se consolidara el pared encrimar. Entonces, acá llega el bronquio de 4 milímetros, como siempre. Tiene el sonido acá, bronquio de 4, se modifica acá, y después se modifica acá, y da origen al soplo plebral. O sea, que el soplo plebral es más difícil de encontrar. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la aplicación de escuchar un soplo plebral? La semiología es muy importante. Es increíblemente importante. En los últimos tiempos no se está dando mucha importancia a la semiología, pero sí, acá en el Perú sí es importante. Uno, porque nos permite llegar a diagnóstico de síndrome. En base de diagnóstico de síndrome ustedes van a plantear posibilidades diagnósticas o clínicas, ¿no es cierto? Y muchas veces van a tener que ejercer ustedes como médicos generales en lugares lejanos. Y va a ser así, porque para que ustedes adquieran los 10 puntos para los fines del externo grado, que a veces son decisorios, ustedes tienen que ir a los lugares más lejanos, de extrema pobreza, donde están a 3 mil, 4 mil metros, donde no hay nada, y donde no tienen la placa, porque ustedes acá, ah, derrame pleural, con la placa. O primero, la sensación de verla. Entonces no se practica mucho la semiología, pero ahí sí van a tener que hacerlo. Y pongamos ustedes, tienen muchas dudas ahí en el examen, en los síntomas, en los signos, en el examen, si de repente ponen en el que los pobres, que este paciente tiene un sopro pleural, debe tener un derrame. ¿Y qué les dice más? Que su propiedad solo se produce en los derrames inflamatorios. Solo en los inflamatorios. Y cuando yo pienso en los derrames inflamatorios, cuatro causas que hacen. Tere, neoplasias, y lo virales. De repente, lupus, arrumbo, de repente hay una paramemónica, de repente, con menos frecuencia. Pero son pocos. Miren, con nodero, con nodero de nodero de la mano. Ya pueden pensar en esa función. Es importantísimo. En los derrames, en los derrames no inflamatorios. Insuficiencia cargada, que es insuficiencia de una flor, insuficiencia de una aguda, insuficiencia de parte, también con pocas arrúminas, pérdidas de proteínas por el río, un sinómenes crótides, enteropatía perdedora de proteínas, no hay sopro. O sea, el paciente tenga nasal, que tiene derrame, no hay sopro. O sea, de diferencia, si está en frente a un derrame inflamatorio, no inflamatorio, es una gran importancia. O sea, tiene una aplicación semiológica. Doctor Rujo, ¿podría repetir los casos 0-4 del tuberculosis del sombrero de la gordo de la mano? O sea, lo remito al libro. Los derrames son inflamatorios y no inflamatorios. Derrames inflamatorios son 4-5. A ver, le doy la pago. Vaya, si tú y no pago, y ahí va a encontrar los derrames inflamatorios, en el sombrero. Lo remito para que vean. Bien, entonces, seguimos. Seguimos. Soplo anfólico. El soplo anfólico es un soplo en A. Lo característico del soplo anfólico, sin ir a ver, escuchen, en el soplo anfólico. Así es. lo más cercano al soplo anfólico, ustedes tienen una botella vacía, la sopla, y va a dar un sonido, correcto, pero un sonido metálico. Así es el soplo anfólico. O sea, si ustedes encuentran un sonido metálico, es un soplo anfólico. Hay ruidos que pueden ser metálicos, pero el soplo anfólico tiene una característica especial. Es como soplar a una botella. Entonces, un soplo en A, dos tiempos, intenso, resonante, dice acá, grave y metálico. Esto es lo básico, creo. ¿En qué circunstancias se puede presentar un soplo anfólico? En pacientes fuera de esto, que tienen un derrame, un derrame rebral, el paciente que tiene el derrame rebral puede haber soplo anfólico. Creo que no. Vamos a ver. Cuando es rebral acá, es neumotor. Entra el aire y va a producir un soplo anfólico. Se presenta más en soplo anfólico cuando es en neumotor esa tensión. Es más frecuente, pero se puede presentar en neumotor, se puede encontrar. ¿Ya? Y después, en pacientes, vamos a resaltar este un poco más. Es una cavidad. O sea, en el síndrome cavitario donde la cavidad es más de 8 centímetros. En el caso del soplo cavitario la cavidad es 6 centímetros. Acá es de 8 centímetros y puede encontrar. Y luego se puede encontrar también acá en las bronquiectasias saculares. En su libro de su blog dice que se puede encontrar en las bronquiectasias soflocalitales, soflocalomanfólico. Bueno, yo pensaba que no, pero yo sí encontraba con un grupo de alumnos como ustedes. Hemos encontrado una paciente que tenía bronquiectasias. Una sola vez la he escuchado y la vida. Pero ustedes no la van a escuchar. Pero les digo por si acaso, encuentran un soplo anfólico ahí. Y piensen ustedes que la gente tiene una bronquiectasia que es tan frecuente la bronquiectasia cuando se cuela de tuberculosis es realmente un soplo anfólico así es metálico. Entonces, esos son los cuatro soplos que generalmente encontramos y es una modificación del murmullo vesicular cuando encuentran un medio, un medio especial. El más frecuente es el tubario. Vamos a pasar a lo siguiente. Seguimos. Este es cruz. Seguimos. No, ahí, la anterior, por favor. O sea, ya los ruidos. Primero murmullo, sus modificaciones, si está presente o no. En su historia clínica van a poner si está presente o no está presente murmullo. En la parte anterior, posterior y lateral. Y si no está presente puede estar modificado por un soplo o si no van a encontrar ruidos agregados. ¿Ya? En los ruidos no se agrega van a encontrar sonidos continuos, son los roncos. Como este, por ejemplo. O como este, como los roncanes. Entonces, los ruidos estos pueden ser de la tráquea, lo dije, tráquea. El cornaje, por ejemplo. Eso cuando se obstruye un poco la tráquea o cuando hay secreciones en la tráquea. El cornaje es más de obstrucción. Yo lo he escuchado pocas veces. Es como un pito casi. Suena como un pito a distancia del cornaje. Lo he visto en un paciente con la tráquea de romatoide que le afectó esa parte alta. Y en ese tipo de pacientes se viste. Entonces, el cornaje, dos tiempos, papelomía inspiratorio, como le dije, como pito es, de barro. Luego ahí, si hay secreciones por un proceso X, viral, bacteriano, lo que sea, se toman secreciones. Las secreciones se movilizan. Y suenan, ¿no? Y suenan como cuando duerme la señorita o cuando duerme la señorita o cuando duerme la señorita. Así suena. Pero, felizmente, no están roncando. Si no, serían un ejemplo de rombos. Entonces, los rombos, presencia de secreciones, en la vía aérea, en la tráquea, y cuando es en los bronquios, reciben el nombre de rombantes. Son dos tiempos, como verán siempre, dos tiempos. Pero acá, en este caso, es a predominio inspiratorio. Esto es importante. Ustedes tienen un paciente que tiene piel, tiene todo una estetoración, mucosa, progresa, y siempre sé. Se coloca en el estetoscopio, una, igual al rombos. ¿Qué tendría? ¿Qué síndrome tendría? ¿Qué tendría? ¿Qué se les ocurre? Un síndrome bronquial, pues, una bronquitis. Eso lo ven de rutina, en su consultorio lo van a ver todos los días, por eso les van a consultar, por proceso bronquial, bronco, bronquitis, nada más, le dan el tratamiento al paciente, lo van a ver con el rutino, luego si yo coloco el estetoscopio acá y silba con un silbido, el silbido es un silbilante, el silbilante es dos tiempos, la reunión respiratoria, en la estiración es más acentuado que se va a encontrar los tiempos, los silbilantes, estos silbilantes pueden ser cambiantes, cambian, el paciente entonces puede cambiar, se presentan un rato después aparecen, en el paciente con hiperactividad bronquial, paciente con asma bronquial, le colocan el estetoscopio, silbilantes, ahí necesito de silbilantes, ¿por qué es importante el silbilante? El silbilante es importante porque me indica que hay obstrucción bronquial, ¿qué hay obstrucción bronquial? Yo coloco el estetoscopio y se encuentra un silbilante, porque este paciente tiene un síndrome de bronquial pero obstrucción, el paciente es atractivo, el paciente es atractivo, el paciente es atractivo, el paciente que tiene una fibrosis con una larga lata y que también produce obstrucción, el paciente con el foco larga lata que produce obstrucción, entonces en ellos se encuentran los silbilantes, pero en los pacientes crónicos, crónicos, por ejemplo, un paciente tuvo osteo, tiene fibrosis, etc., le pongo el estetoscopio, el sonidito, le parece como el piante un pajarito, eso se llama piante, el piante en sí es un silbilante, pero el piante me indica que el paciente tiene seguramente un problema de bronquial, de larga lata, entonces este silbilante se modifica, el paciente entonces se modifica, aparece, reaparece, aparece, reaparece, este término es en inglés, lo interesante es que es un silbilante localizado, un silbilante localizado, se presenta en pacientes que tienen obstrucción localizada, generalmente, no generalmente es por cáncer, dicen Wisin también, debe ser un silbilante localizado, no creo que en el examen le pongamos como Wisin, ya, entonces estar localizado, vamos a seguir, luego los sonidos discontinuos, en los bronquios hay unos estetores, se llaman estetores húmedos, los sucre titanes, si ustedes han escuchado todos los servicios, cuando le ponen oxígeno a los pacientes, notan un burbujeo, igualito a ese, el sucre titán, colocan el cetocopio, burbujeo, de dos tiempos, dos tiempos, como burbujeo, si el paciente, si tienen dudas, dicen, ah, este regente es un sucre titán, lo hace entonces el paciente, desaparece, vuelve a reaparecer, es la característica del sucre titán, ¿por qué se presenta? porque hay secreciones en la vía bronquial, lo tomo aire y voto, y las secreciones se movilizan, suenan, y lógicamente aparecen y reaparecen. Cuando un paciente tiene un sucre titán, ¿de qué pienso? Igualito, la misma historia anterior que le di, pero con sucre titanes, ¿qué tendría el paciente? La alc pouvez. La alcancéz, super débutante es igual a la alc perda, ahí en los libros, especialmente se pueden encontrar que divididen los sucre titanes que se quedan burucas, o bien a la recursa, y depende de que sea苦 bonito, ¿no? pero no tiene importancia si la aplicación es igual, no interesa que sea gran, mediano, pequeña, giorno, es igual, el paciente va a es muy importante pero claro es minucioso bien luego los repitantes cuyo origen tiene paríquima alveolos en el alveolo hay una secreción entre el aire boom rompe la película y suena ese sonido se llama repitante los que pueden hacerlo los que pueden y no lo pueden hacer tampoco ni antes a ver, destruyen su cabello acá así es el sonido del repitante así es el sonido del repitante o sea es un sonido que es el frote de mechón pero es solo inspiratorio no se olviden, solo inspiratorio ustedes al paciente lo hacen respirar y se dan cuenta que al final de la inspiración se rompe como si fuera una vulguna que los imita es una característica así es el repitante una buena forma de escucharlo para poder identificar bien porque a veces están los repitantes y crepitantes y para el alumno es difícil entonces escuchar en un paciente con insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia cardíaca de compresa y acaban de mostrar siempre el repitante bien entonces ya sabemos el repitante se modifica con la tos no y después hay un término que se llama velcro es una repitación en sí que es como un repitante pero dos tiempos pero la intensidad del sonido está aumentada a dos tiempos si yo coloco mi cetoscopio y tengo un paciente por ejemplo que tiene línea de la enfermedad que ha progresado a lo largo del tiempo coloco mi cetoscopio y encuentro repitación tiene una fibrosis o sea tiene compromiso tiene un sindromio van a ver cualquier cantidad de pacientes pacientes cómodos sobre todo con tuberculosis con secuelas fibrosis van a ver muchísimo y luego dos tiempos no se modifica con la tos y luego el frote pleural para que frote la pleura tiene que estar en contacto solamente se presenta el frote pleural cuando hay inflamación en la pleura entonces que me indica el frote pleural de que hay inflamación en la pleura de que hay operitis en el paciente limpio o tal y si tiene un derrame que lo acompaña el derrame debe ser inflamatorio ¿no es cierto? no puede estar en el grupo de los maís inflamatorios ¿dónde busco el frote pleural? acá acá es donde la doble la tiene la oportunidad de usar los sacos entonces tener contacto con los espiros y espiros ahí voy a encontrar acá no se encuentra en el frote pleural si encuentran un sonido parecido es todo menos frote pleural porque ahí no puede rotar entonces el frote pleural se presenta en la pleuritis o tiempo de la predominia inspiratoria y cuando yo tengo dudas digo este es un crepitante este es un crepitante coloca en este soporte presiona aumenta lo que no ocurre con la con un supepitante como no se dice entonces ¿se modifica con la tos? no no se modifica seguimos la tarjeta y por último ocultación de la voz es la última parte del estame en el vestido de la tos los que tienen estos ojos si deseamos se colocan acá igualito si yo no se que le digan sus profesores pueden decir 23 pueden decir 99 pueden decir 91 pueden decir 9 depende de algunos profesores dicen que el 9 se escuchan mejor a ver 33 o se escuchan mejor digan 33 33 escuchan oye o no oye o no oye nada si no oye nada se amaga muy mal bien entonces 33 escuchan 33 ven que es borroso ven que es borroso ese 33 es borroso escuchan o no eso es normal o sea ustedes ustedes están normales pero 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 si eso que escuchan acá ustedes se escucha muy intenso ya no como lo que sienten ustedes eso se llama broncoconía o sea escuchar el 33 intenso que significa escuchar el 33 intenso el paciente tiene una broncoconía y la broncoconía significa que hay un proceso un proceso parinimal que está bien consolidado o poco consolidado el ejemplo es tuve brosis por ejemplo puede haber la neumonía la consolidación entonces la broncoconía ahora si ustedes colocan el estetoscopio y dicen así 33 33 no se escucha no se escucha níquido se va a escuchar 33 33 pero borroso pero no níquido si se escucha níquido se llama vectorilógico en quienes se presentan la consolidación en general la vectorilógica la consolidación y luego la vectorilógica apona este mismo 33 yo le digo al paciente dialéptico ella como si me hablara al oído yo acá escucho níquido no intenso pero níquido eso se llama vectorilógica apona generalmente se encuentra el paciente que tiene generalmente vivo que tienen derrames pleurales moderados acá en el borde la vectorilógica pero también se puede encontrar en pacientes que tienen consolidación ya en los que tienen consolidación y por último la egofonía yo coloco el estetoscopio en el parenque correcto entonces es como si tuviera la piel también de interés le dicen voz de borrichiné etc pero tiene que haber así un resumbrado de interés eso se llama la egofonía la egofonía se presenta acá también en estas partes se presenta en los pacientes que tienen derrame pleural en el borde del derrame pleural no se olvide derrame pleural moderado bien entonces una recapitulación yo estoy haciendo mi historia mi historia coloco tres de los coches los primeros de sus que se han murmullo uno que empieza por los ojos o por los ruidos primero murmullo sus características como está está presente en algún lado en la parte anterior en la parte anterior en la parte anterior cuando hay modificaciones en murmullo por algo ojos o se pueden encontrar los ruidos agregados en el final escucho la voz entonces ya tengo mi examen auspulatoria con presa y morgue porque tiene que ser inmorgue ¿alguna pregunta quisieras no es así si me diga la diferencia entre la fictoridóctea y la fictoridóctea díganme la diferencia entre la fictoridóctea y la fictoridóctea yo coloco el fictoridóctea hablo 33 ¿no es cierto? 33 33 ya no se encuentran por rostro el 33 sino lítico eso es fictoridóctea entonces yo le digo al paciente díganme 33 pero suave y acá se escucha níquido pero no de gran intensidad níquido pero no de gran intensidad por secar eso es fictoridóctea ¿alguna otra pregunta? ¿cómo se pone así? eso es así escuchar para ver los 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 soplos ¿no? como no se pueden escuchar en el panel pero el soplo del panel es esto pero un poco más modificado bien ¿algo más? ¿no? ah lista seguro que se van a poner a filmar hoy voy a pasar voy a pasar voy a pasar no por eso pero ya deben venir